Si en tu casa el internet tarda una eternidad en cargar, necesitas la velocidad de AXS. Aprovecha y solicita tu servicio de internet o de televisión en vivo, streaming y contenido premium. Y la instalación y el primer mes solo te cuestan 99 bolivianos. Conéctate con esta oferta y con el internet de los que mereces. AXS, conectados con tu mundo. Válida para instalaciones nuevas de servicio. Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2024. Para términos y condiciones, visita www.accessbolivia.com Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.